A ver, uno de los problemas fundamentales que tenemos cuando modelamos celdas de combustible es que no nos aproximamos mucho a un modelo real. Un modelo real requiere de mucho tiempo de dedicación, requiere de altos componentes computacionales y requiere además de muchos parámetros que se miden a nivel microscópico. Ahora, cuando ustedes observan la capa difusora de gases y consideran el comportamiento que existe entre la capa difusora de gases y el bipolar plate o end plate, el end plate está constituido por canales tal como lo hemos mencionado. Entonces, estos canales, una cosa es que el gas diffusion layer sea comprimido o sea analizado considerando un canal en la parte alta o un canal en la parte baja. En este caso, eso es lo que se conoce como land and channel region. Land es la parte sólida y channel es la parte hueca. Entonces, en función de cómo se analice eso, el fenómeno puede cambiar. Y eso es lo que quiero darles a conocer en esta presentación. El impacto del cálculo de los parámetros de difusión en las capas difusoras de gases ¿Cuándo se considera la región del canal o la región del sólido? La presentación va a estar dividida en cuatro partes fundamentales que vendría a ser la introducción donde les hablo un poco de las características del medio que vamos a considerar, la metodología de cálculo que se va a seguir, los resultados y las conclusiones. ¿Qué es una capa difusora de gases? Ya hemos estado hablando de que la celda de combustible o la pila de combustible tiene varios elementos en sí. La primera que vendría a ser la membrana de intercambio protónico, que es la hecha de material nefio, que permite únicamente el flujo de cargas positivas. Luego de esa membrana vienen a ambos lados las capas catalizadoras, tanto del ánodo como del cátodo. Y luego un poco más afuera viene a ambos lados la capa difusora de gases, tanto del ánodo como del cátodo. En este caso, de este estudio, vamos específicamente a hablar de la capa difusora de gases. Esa capa difusora de gases, luego, hemos visto también, de acuerdo al stack, que viene el Vipolar Plate o M-Plate, si estamos hablando de los que soportan. Y los M-Plates nos ayudan a unirnos con los Current Collectors, que nos llevan la corriente en el circuito externo. ¿Qué nos da la capa difusora de gases? O GDL, la capa difusora de gases nos da soporte mecánico para la celda de combustible, nos da un medio poroso que ayuda a que la capa catalizadora pueda adherirse, nos permite que los gases reactantes alcancen los sitios activos de conversión de energía o de procesos de conversión de energía por medio de las reacciones electroquímicas, y también nos permite una conductividad electrónica, como les había mencionado. Las capas difusoras ayudan a llevar los electrones de la membrana hacia el M-Plate o Vipolar Plate. Adicional a eso, ustedes hemos observado, lo que ustedes observan ahí en la imagen, vendría a ser básicamente lo que hemos visto hace un momento. Estas ranuras que ustedes observan en la parte inferior, estas ranuras vendrían a ser el vacío, y esto de acá vendría a ser el sólido, las partes de la parte superior que tenemos aquí. Entonces viene este elemento que vendría básicamente a estar ahí, encima viene la GDL que es lo que ustedes observan ahí, y a partir de eso viene la capa catalizadora que es la CLI y el electrolito. Debemos considerar que, cuando se hace un modelamiento computacional, por ejemplo, hacemos el modelamiento computacional de este elemento que tengo aquí, va a considerar una región que tiene sólido, de contacto en la parte interior, y una región que tiene sólido, y una región que tiene vacío, es decir, el hidrógeno que fluya por aquí, va a ingresar por esta región, mucho con esta parte, el hidrógeno que ingrese por ahí, va a ingresar por esta región, o sea, viene en esta región, obviamente el hidrógeno se está moviendo, se está desplazando, pero va a ingresar por esta región de esta forma. Muchos modelos computacionales, cuando hacen el modelo computacional de la GDL, consideran que el hidrógeno ingresa de esta manera, obviamente ingresa a una región compleja de la GDL, y va a moverse de distintas formas, y luego sale, hasta obviamente llegar a la capa catalizadora, el CLI. Sin embargo, este estudio que he propuesto aquí, va a considerar que el hidrógeno ingresa únicamente por esta región de aquí, y luego lo que va a hacer es esto. Entonces, esta es la parte interesante del estudio, porque considera la realidad de lo que ocurre en una celda de combustible. Vamos a verlo más adelante de una manera un poco más explícita. ¿Qué variables consideramos en este estudio? La variable fundamental es la porosidad, que ya hemos dicho que no se define nada más que el volumen total, el volumen de vacío sobre el volumen total, es decir, el volumen donde puede circular el hidrógeno o el oxígeno sobre el volumen total. El volumen total considera sólidos y vacíos. La tortuosidad. La tortuosidad es, como les mencioné hace un momento, la propiedad que permite determinar la complejidad del medio. Si el medio es bastante complejo, la tortuosidad es mucho más alta. Si el medio no es complejo, la tortuosidad tiene que ser uno. Como habíamos explicado hace un momento, este es un medio y este es otro medio. Si este medio está con sólidos, cuando ingrese el gas, lo que va a tener que hacer es algo como esto. La tortuosidad aquí es mayor que uno. Acá el medio está vacío. El gas va a ir directamente desde el inicio hacia el fin, por lo tanto la tortuosidad es uno. ¿Qué nos ocurre en las entidades de combustible? Ocurre. Porque la capa difusora de gases y la capa catalizadora son medios complejos, por lo tanto, siempre va a ocurrir que sea mayor que uno. Adicional a eso, voy a calcular otro parámetro en fenómenos de difusión que se conoce como difusibilidad. La difusibilidad, una forma más práctica de calcularla, es determinando la relación entre la porosidad y la tortuosidad. Esa es la relación entre la difusividad efectiva y la difusividad del medio común. ¿Cómo desarrollo el modelo? Bueno, yo digo que el modelo computacional va a ser un modelo tridimensional, como ustedes lo ven aquí, un modelo tridimensional de capa difusora de gases. ¿Cómo se podría generar un modelo tridimensional de capa difusora de gases? Por medio de un arreglo de fibras aleatoriamente puestas que nos lleven a simular lo que sea una capa difusora de gases. He considerado un área o sección transversal de 1.600 micrómetros por 1.600 micrómetros. Este es el valor A y este es el valor B. 1.600 micrómetros que tenemos aquí multiplicados por 1.600 micrómetros que tengo acá. Ahora, esto que está aquí de color un poco opaco, que vendría a ser algo como beige o crema, vendría a ser la end plate o también conocida como bipolar plate, dependiendo de la aplicación. Aquí tienen la parte baja del canal y la parte alta sólida del canal. He considerado un espesor de capa difusora promedio de 200 micrómetros. Este es el valor de T que tengo aquí. Y la relación Land Channel. Entonces, esto es el Land, la región de Tierra, y Channel, el ancho del canal. Y he dicho que esa región Land Channel puede variar desde no tener relación, es decir, 0, hasta 1. Ya vamos a ir viendo cómo varía ese fenómeno. Y la porosidad al generar la capa difusora de gases la obtuve entre 0.7416 y 0.7639. Veamos cómo quedaría. La capa difusora de gases que les mostré hace un momento era una capa difusora de tipo carbon cloth o carbon paper. Este que ustedes están observando aquí, esta es una carbon... Esta es una carbon... Esta es una carbon... paper. Es decir, tiene una mayor resistencia mecánica. Tiene una... Si ustedes pueden observar aquí, las fibras que conforman esta capa difusora de gases, que son fibras de carbono, puestas aleatoriamente o generadas aleatoriamente en un volumen, si ustedes ven esta escala aquí que dice 40 micrómetros, estos 40 micrómetros es la distancia de aquí y acá, por lo tanto, si ustedes hacen una analogía de estos 40 kilómetros con esta fibra, el diámetro de la fibra podría estar aproximadamente en 8 micrómetros o 5 micrómetros, el ancho de cada fibra. Igual es un ancho variable, no es uniforme, porque la realidad es que se generan de esta manera. Y esto es lo que vamos a tratar de generar de manera computacional. Es decir, para generar este modelo, primero debo generar el medio. El medio son estas fibras sólidas. Y luego, con el método de Lattice-Boltzmann, que fue el que más he utilizado y les he mencionado a nivel microscópico, podría yo generar el modelo computacional de fluido que vaya a través de las membranas. Para la generación del medio, utilicé el cálculo de la porosidad local. ¿Qué es la porosidad local? La porosidad local está dada por, si este es el medio que yo quiero describir, una cosa es la Borg Porosity, la porosidad global del sistema, que es la dada por todo este volumen. Es decir, cuánto tengo de espacio dividido para cuánto tengo de volumen. Y otra cosa es la local porosity que he calculado aquí. La local porosity me mide primero la porosidad por regiones. Es decir, para toda esta región, para todo este volumen, cuánto vendría a ser la porosidad. Y eso lo imprime aquí. Luego dice, bueno, para la segunda región, cuánto vendría a ser la porosidad. La segunda porosidad local es la porosidad que obtenga de esta región de aquí. Y así sucesivamente. Entonces tengo un conjunto de porosidades que voy calculando a través de este eje que en este caso lo hemos llamado T, que debería ser 200 micrómetros. Entonces, a partir de estos elementos ustedes van viendo cómo va variando la porosidad. Y este comportamiento de sube, parte y llega a una altura, luego llega a un mínimo, es dado a que las fibras las he ubicado de manera random o aleatoria. Y eso, de hecho, me ayuda a que el modelo sea un poco más cercano a la realidad. Si hablamos de la porosidad total de las 11 muestras, porque hice 11 muestras en este estudio, ustedes pueden ver que lo que estoy poniendo aquí es la vol porosity para cada muestra. Entonces, la muestra 1 marcó aproximadamente 0.78, la muestra 2 marcó 0.78 y un poco más. Bueno, todas están variando a través de ese promedio que es aproximadamente 0.78. Ese es el promedio de la línea intercontratada que tengo ahí. No tengo una dispersión considerable en los valores de porosidad y esto me permitirá decir que el modelo me está generando capa difusora de gases de una manera adecuada. Para la capa difusora 6 se consideran las porosidades de la región y para la 11 he utilizado la región L sobre 6 igual a la unidad. Van a ver los resultados a partir de la siguiente. La capa difusora de gases cuando le calculo la tortuosidad la tortuosidad que ayuda a medir el medio poroso calculo la porosidad de la GDL1 obviamente estoy presentando únicamente la GDL1 en la que no considero land ni channel region GDL1 07476 es un valor aceptado en función de las porosidades que se encuentran en las membranas GDL comerciales y encontré una tortuosidad de 1.1431 1.1431 ustedes van a decir bueno y como la puedo calcular esa 1.1431 lo calculé utilizando la definición de tortuosidad que tenemos aquí para poder calcular esta tortuosidad necesito el campo de velocidad y ese campo de velocidad lo obtengo con el método de Lattis-Wolfman ya vamos a ver algunas imágenes para ver cómo queda hice un análisis comparativo de los valores que calculo con ecuaciones previas estudios previos han demostrado que la tortuosidad se la puede calcular de esta forma o de esta forma o de esta forma o una función potencial o una función logarítmica y los valores que yo obtuve de 1.1431 para esta porosidad me daban errores menores al 10% excepto en esta que es un error mayor al 10% pero para el resto de correlaciones son valores aceptables desde el punto de vista en general 10% a continuación sin embargo obtuve mejor aproximación con esta correlación que tienen aquí que se conoce como la Brueggemann Correlation la Brueggemann Correlation es bastante aplicada en estos modelos computacionales de tortuosidad porosidad además de eso calculé la difusividad la difusividad también hay correlaciones o estudios propuestos y la difusividad para el caso de la GDL1 en la cual no existía land channel sino que todo ingresaba y todo salía obtuvo que la difusividad era 0.6540 si comparamos con las correlaciones anteriores nosotros podemos darnos cuenta que el mejor valor está dada con esta correlación que tenemos aquí porque el error es el 1.18 positivo pero si se dan cuenta acá tengo una mejor correlación también 0.21% con esta podría ser una mejor aproximación ¿cómo queda expresado el fenómeno que quiero determinar? cuando uno quiere calcular los diferentes parámetros de medición uno dice a ver ¿cómo queda ese campo de velocidad? si ustedes no consideran el interfaz del material vamos a explicar un poco estos resultados voy a hacer una gráfica aquí y esta es la GDL vista de manera transversal esta Y igual 0 es justamente aquí Y igual 0 esta Y igual T medios es a este nivel esta Y igual T medios y esta Y igual T ocurre a este nivel de acá es decir estoy presentándoles imágenes de esto que ustedes observan aquí es el campo de velocidad cuando el fluido está ingresando por aquí el fluido sigue su trayectoria hacia allá esta imagen que tengo aquí es un corte que se hace cuando el fluido pasa por esta región y finalmente esta imagen que tienen aquí es en la parte superior el fluido para este análisis está yendo en esa dirección claro en este caso estamos hablando de que el L sobre C no es considerado la región lancha en el río no es considerada como no es considerada ustedes pueden darse cuenta que el fluido se comporta medianamente igual lo que ustedes ven en azul oscuro implica que la velocidad de 0 estas regiones de aquí velocidad 0 es definitivamente correcto porque si tú tienes un sólido en el cual no fluye ningún gas vas a tener velocidad 0 y hay regiones donde vas a observar que tienes velocidades altas lo que ves de color rojo o amarillo son velocidades altas en este caso en este caso veríamos que el campo de velocidad está determinado de esa manera ¿qué ocurre ahora cuando ya consideramos una lancha en el río de 0.5? si se dan cuenta aquí ya tenemos velocidad de 0 voy a hacer rápidamente la gráfica que teníamos en la diapositiva anterior este es el volumen pero ahora para Y igual 0 ya el fluido no está ingresando por aquí ya no ingresa por aquí y únicamente ingresa por estas regiones de acá ustedes pueden observar que aquí la velocidad de 0 en Y igual 0 aquí tengo velocidad de 0 pero en Y igual T medios ya está un poco difuminado el gas hasta que llega a Y igual T que nuevamente está similar al caso anterior y aquí ya estoy considerando el lan channel ratio igual a 1 si ustedes consideran el lan channel ratio igual a 1 deberíamos darnos cuenta de que nuevamente esta área donde la velocidad de 0 se hace un poco más amplia el efecto se sigue transportando en esta región de acá y se sigue notando un poco en el extremo de Y igual T nuevamente recordando que cuando la velocidad es alta esto es color rojo y cuando la velocidad es baja se acerca al 0 gráficamente o de acuerdo a una gráfica bidimensional ¿qué es lo que estaría ocurriendo? bueno ocurre que a medida que tú consideras el lan channel ratio es decir va aumentando si el lan channel ratio va aumentando tal como lo ven ahí entonces la tortuosidad también aumenta esto me permite proponer una correlación para determinar la tortuosidad del gas en función de esta relación entre el canal sólido y el channel es decir ustedes tienen el canal así del flow plate por donde circula el hidrógeno esto debería ser L y esto era C entonces hay una relación que me permite determinar la tortuosidad asimismo en función de los modelos que he obtenido puedo calcular la difusividad una correlación para la difusividad en función del lan channel ratio ¿qué me dice la correlación o los datos? me dicen que si yo aumento la relación entre el lan y el channel la difusividad disminuye esto es una aproximación adecuada para poder identificar cómo van a variar tortuosidad porosidad difusividad en modelos computacionales que me permitan predecir lo que va a ocurrir posteriormente el impacto sobre los parámetros de difusión como la tortuosidad de fase gaseosa y la difusividad son estimados el comportamiento del fluido de 10 GDL digitalmente creadas ha sido obtenido usando el método de Latice-Boltzman y las correlaciones han sido aproximadas en función de la relación L sobre C eso sería todo de acuerdo a esta presentación si tienen alguna pregunta por favor chau 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 chau